Aunque nunca te lo he dicho Y te suene raro Eres tú, tú, tú La chica que yo amo Te amo Aunque no me lo creas Te amo Aunque no me lo creas Te amo ¿Cómo no me voy a enamorar Con tu forma de ser tan especial? Con esos besos y caricias que me das Alteran mis sentidos y me pones mal ¿Cómo no me voy a trackear? Con ese flow que tienes tú tan criminal Causas estragos en mi corazón Cuando te veo no aguanto la presión ¿Cómo no? ¿Cómo no si Dios te hizo para mí? Para mí, para mí, si Dios te hizo para mí No te pierdo mi carita, soy el hombre más feliz Soy feliz, soy feliz, soy feliz Y eso es gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti Palpita mi corazón Y mi mundo se ha llenado de una nueva ilusión Tu beso, tu caricias, tu cariño, tu pasión Y todas las locuras cuando hacemos el amor Te amo Te amo Te amo Aunque no me lo creas, te amo Te amo Te amo Te amo Aunque no me lo creas, te amo Cómo no me voy a enamorar con tu forma de ser tan especial Con esos besos y caricias que me das Alteran mis sentidos y me pones mal Cómo no me voy a traquear con ese flow que tienes tú tan criminal Causas estragos en mi corazón Cuando te veo no aguanto la presión Uh, 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 uh Aunque nunca te lo he dicho Y te suene raro Eres tú, tú, tú La chica que yo amo Te amo Te amo Te amo Aunque no me lo creas Te amo Te amo Te amo, te amo Aunque no me lo creas, te amo